¿Qué es lo que se organiza en los bordes del archivo? Cuando creemos que se dan esas manifestaciones más interesantes, más sugerentes, como objeto de estudio, para el análisis de las fiestas, hemos desarrollado diferentes líneas de trabajo. Una de ellas era estudiar la fiesta fuera de la ciudad, de la gran ciudad. Entonces, esa ha sido una de las líneas de trabajo. Luego, otra de las líneas de trabajo ha sido trabajar con otra documentación más allá de las relaciones de fiestas oficiales. Entonces, ahí hemos trabajado con menudencias. Es decir, ese tipo de documentación que es en los cajones ahí se colocaba en esos espacios. De algún modo, metafóricamente, pues es un poco esa idea de los bordes, esa zona porosa. La carpeta quieres, ¿no? Bueno, y luego otra de las líneas de investigación que hemos desarrollado con esa idea de los bordes es, digamos, el espacio genuino. Porque, bueno, si bien las virreinas sabemos que tenían una importancia de peso en la época, como luego veremos, pues no era un campo de trabajo de algún modo que se hubiera desarrollado. Y por eso, pues, la situamos a las virreinas en esos bordes, ¿no? Porque vemos que al menos teatralmente, y desde ese punto de vista festivo, conventos, jardines, intimidades domésticas eran lugares donde las mujeres y esas representaciones teatrales pasaban a primera línea. Entonces, a partir de esta perspectiva, y aprovechando también la exposición que tenemos ahora en el Museo de América sobre la hija del virrey, un retrato que nos parece especialmente interesante porque por primera vez se recupera no solo ya el retrato de una virreina, que es algo inédito, ¿no? Y apenas hay retratos, alguno hay, ¿no? Pero aunque sean en un contexto familiar, pero no teníamos ningún documento, ningún retrato de ese calibre. Y nos interesa muchísimo ese retrato por la transposición de modelos iconográficos. El hecho de que aparezca la hija del virrey con una india chichimeca tatuada es un indicio que nos permite, de algún modo, pensar en ese tipo de locos, bufones y gente de placer que era tan habitual en la corte española. Entonces, nos parece un elemento iconográfico muy interesante para empezar a replantearnos la importancia de esas mujeres, de esas virreinas, en ese espacio de corte novo hispana. Entonces, bajo estas líneas de trabajo, de proyecto y aprovechando esa exposición, hoy es un lujo enorme tener aquí a dos grandes, ¿no? Si tuviéramos que pensar en términos futbolísticos, pues serían Ronaldo y Messi, pero vamos, es un verdadero lujo hoy organizar esta, tener aquí a esta gente, ¿no? Hemos pensado en la mesa, primero interventar a Alberto Baena, trazando un panorama general sobre perspectivas historiográficas en cuanto para el estudio de las virreinas. Alberto hizo su tesis en la Autónoma de Madrid, en el 2009, fue, cuando se publicó. Y, bueno, un libro fundamental, Esas mujeres novo hispanas y esa identidad criolla, que ha tenido una segunda edición revisada y aumentada, un libro interesantísimo, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos a Curro Torres, a Francisco Torres, Montes, que, bueno, él ha trabajado, hizo su tesis sobre inventarios y esos circuitos de mecenazgo, sobre todo con la familia de Albuquerque, ¿no? Tienes otros trabajos también, como la Guadalupe y otros fondos artísticos seriñanos, pero, desde luego, tu trabajo sobre inventarios de dinero, pues, realmente interesantísimo. Entonces, hoy vamos a tener esa doble perspectiva, desde la perspectiva de la historia del arte, con casos concretos, ¿no? Y luego, una perspectiva más general, con Alberto Varela. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer estar aquí en el Tessi. Muchas gracias también por la presentación tan elogiosa, que realmente te agradezco y me emociona. Y, bueno, pues, el tema de las Virreinas, que es el que nos ocupa, yo voy a intentar, en estos 20 minutos que tengo, primero presentar un poco la importancia del tema y un estar a la cuestión historiográfico, porque, por desgracia, las dos cuestiones se relacionan y tenemos poca producción, a pesar de que considero que es un tema relevante, importante, no solo dentro de la historia de las mujeres, que es lo que voy a defender, sino me parece que es un tema importante en otros muchos aspectos de la historia de las cortes virreinales, en la representación política, en las redes sociales, en el mecenargo, como decía. Hay muchos aspectos que se relacionan con las virreinas y que no han sido tratados, ¿no? Entonces creo que hay que retomar este aspecto, ¿no? Y luego también les pondré algunos de los problemas metodológicos que están vinculados con la historia de las mujeres en general y con la de las virreinas en concreto, que pueden explicar también un poco ese olvido por parte de un grupo de la historiografía. Y finalmente también señalaré algunas líneas, daré unas pinceladas sobre algunas líneas de investigación que he desarrollado en algunos artículos y que, lejos de estar cerrado en los temas, están muy abiertos, porque yo, bueno, siempre trato los temas de una manera amplia, ¿no?, general, trato de abarcar varias virreinas, tal, pero faltan más estudios en profundidad, biografía de determinados personajes, de los cuales también me pueda yo luego aprovechar, ¿no?, de esos trabajos más pormenorizados o esas biografías, ¿no? Bien, y entonces, pues comienzo un poco con la exposición, ¿no? En 1999, Pitchman escribió un pequeño artículo en que trataba el estado de la investigación sobre la corte virreinal en el México del siglo XVII. Entre otras interesantes consideraciones, el historiador alemán lanzó la siguiente pregunta. ¿Podría haber una corte virreinal sin que el virrey fuera acompañado de su esposa? Casi 20 años después, esta pregunta aún se encuentra abierta y mantiene todo su interés. Actualmente existen pocas investigaciones sobre las cortes americanas en las ciudades de México o Lima. Los últimos trabajos publicados sobre esos espacios políticos y culturales continúan reproduciendo el esquema tradicional político-jurídico que no tienen en cuenta todos los aspectos informales del poder y en los cuales las virreinas, por ejemplo, tenían un papel muy importante, ¿no? Así, por ejemplo, el libro coordinado por Francesca Cantú en 2008 o el proyecto dirigido por Pedro Cardín y Jean-Louis Palos en 2012 que también publicaron un libro no dedican ni un solo capítulo a las virreinas y sus cortejos. Esto ya es sintomático. En los últimos trabajos sobre cortes virreinales no se le dedica un capítulo ni un apartado a las virreinas. Lo mismo sucede en el último libro de Manuel Rivero de 2011 a pesar de que el autor hubiera defendido la importancia a las virreinas en trabajos anteriores. En un artículo de 2009 había hablado de la importancia de tener en cuenta a las virreinas pero luego escribió un libro tres años después y no las pone, ¿no? Entonces, bueno... Bien, si bien la historiografía reconoció a los virreyes como altereros del rey en el funcionamiento de la monarquía católica estudiando su papel político y simbólico lo mismo no ha sucedido con sus esposas. En Europa resulta incuestionable el poder de la reina y su casa en el funcionamiento de la corte como han demostrado, por ejemplo, los trabajos de Martínez Millán para el caso de España o Portugal, ¿no? Pero esas ideas no se trasladaron a las reflexiones en torno al ámbito virreinal aunque su figura de la virreina se asociase simbólicamente a la de la reina. Hay varios motivos que explican este descuido. El principal, en mi opinión, fue la tradicional tendencia historiográfica de situar a las mujeres en el espacio privado relegándolas al papel de meras esposas pasivas a lo que se sumó cierta infravalorización de la figura de la virreina por dos aspectos. Por no transmitir la sangre real, que es el atributo de las reinas ni asumir funciones políticas directas tal como sucedía con las reinas. Además, los habituales problemas metodológicos asociados al estudio de las mujeres ocultaron su relevante papel en el espacio público. Eso me referiré un poco más adelante. Desde los trabajos clásicos sobre la corte mexicana de Jorge Ignacio Rubio Mañé, Ernesto de la Torre Villar, María del Pilar Gutiérrez, Artemio Valle Arispe, hasta los más recientes de Antonio Rubial, Iván Escamilla o Alejandro Cañeque, también de Marcelo Carmagnani o Cristian Busque, hay pocas investigaciones publicadas que se ocupen pormenorizadamente de las virreinas no hispanas. Las reflexiones del escritor Octavio Paz sobre la relación de Sor Juan Inés de la Cruz y la Condesa de Paredes no tuvieron continuidad con otros personajes notables y solo en los últimos años aparecieron algunas investigaciones más específicas sobre el tema. Los artículos de Antonio Rubial, nuevamente, en 2014 y bueno, pues los que yo humildemente también he publicado han presentado investigaciones generales sobre estas armas. Mientras que Isabel Arenas en 2010 profundizó en el estudio de la Condesa de Baños en un trabajo que también es muy interesante. También cabe destacar la tesis de Daniela Pastor Teller sobre las virreinas en el periodo de los Austrias que por desgracia no ha sido publicada o hasta donde yo tengo noticia no ha sido publicada. La sigua producción académica no permite alcanzar un buen conocimiento sobre estas mujeres sobre todo si lo comparamos con el que se ha producido sobre los virreyes. Y se carecen aún, como decía antes, de biografías que nos permitan también reconstruir un cuadro general también más certero. Para insertar a las virreinas en el estudio de las cortes americanas es necesario repensar las premisas y normas seguidas por la historiografía tradicional utilizando otras metodologías que permitan superar las dificultades propias de este tipo de investigación. En primer lugar, me parece que resulta necesario estudiar el papel de las virreinas en todos aquellos ámbitos que tradicionalmente han sido considerados importantes en el estudio de las cortes y de los virreyes y en los cuales no se las ha tenido en cuenta. Para la edad 20, se debe profundizar en el conocimiento de su aportación en otros aspectos menos tratados por los investigadores y en los que las mujeres tuvieron un protagonismo especial. Temas como, decía antes, el ejercicio informal del poder, la representación del estatus social o la formación de redes sociales solo se pueden entender tomando en cuenta la actuación de estos personajes. De forma general, esta revisión del papel de la mujer en la historia de las cortes requiere una mirada diferente sobre las fuentes. Por un lado, se hace necesaria una relectura de los documentos ya conocidos como las leyes de Indias, juicios de residencia, conflictos burocráticos, registros de pasajeros, diarios de sucesos notables o crónicas políticas. Por otro lado, este esfuerzo debe ser acompañado por la incorporación de fuentes inicialmente descartadas, tanto aquellas escritas por mujeres, que son pocas por desgracia, como aquellas que hablan de ellas, y a las que, como es lógico, deberemos de aplicar un filtro adecuado. En este sentido, se podrán recuperar cartas, yo estaba muy interesado en ese tema, cuando se preguntaba en ese proyecto que tenéis, de recuperar cartas, crónicas de conventos, también hay algunos trabajos que nos ayudan mucho a los historiadores cuando se publican esas crónicas, a geografías, procesos penales o inquisitoriales, discursos moralistas, etc. Aunque muchos de estos documentos se producían de manera privada, su contenido también se relacionaba con lo público. Finalmente, sería interesante incorporar al análisis de este tema otro tipo de fuentes y métodos propios de disciplinas afines a la historia, la sabida interdisciplinariedad. Creo que esta mesa es un buen ejemplo también, de tres áreas diferentes. Las creaciones literarias y pictóricas producidas durante este periodo proporcionan importantes informaciones sobre el lugar de las mujeres en el espacio público, sobre su vestimenta, sobre diferentes aspectos. Sin embargo, deben ser entendidas dentro de los contextos en que se crearon y para los que se concibieron. Como advierte Michel Perrault, la mayoría fue producida por hombres y en este sentido reflejan los deseos masculinos de un ideal físico y de vestuario al que las mujeres se debían someter. Por eso el autor estableció una distinción entre las representaciones de carácter simbólico y las que se ejecutaron con base en parámetros realistas, supuestamente más cercanas a la experiencia de entonces. Para el caso de las virreinas no hispanas, sería particularmente interesante considerar, por ejemplo, las poesías de María de Estrada o de Diego de Rivera que presentan a las damas mexicanas participando en las fiestas de recepción del virrey o conmemorando acontecimientos vinculados a la vida de la familia real, tales como funerales o juramentos de fidelidad al monarca. Por ejemplo, en este caso, Lluviz Farré nos ha permitido acercarnos a la compleja relación simbólica que se establecía entre cada nueva virreina y la sociedad que la acogía a través de los cestines celebrados en los conventos de monjas. Y en lo que concierne a la iconografía, también existen numerosos cuadros interesantes, estudiados algunos de ellos, obviamente, por aquí nuestro compañero Francisco Montes, que tendremos la oportunidad luego de escucharle. Y en ellos se muestra a las virreinas y al resto de damas ocupando su plaza principal, la plaza principal de la Ciudad de México, paseando por la Alameda, navegando por los canales que salían de la Ciudad de México, o festejando en Chapultepec las mascaradas y corridas de toros organizadas para agasajar a los nuevos gobernantes. En este sentido, los biombos también parece que son un testimonio muy interesante también para ese tipo de investigación. Pero bueno, presentado ya un poco el estado de la cuestión sobre este tema y algunas cuestiones metodológicas, quería señalaros algunas líneas de investigación que, rápidamente, que he llevado en los últimos años y que, como os digo, están abiertas a nuevas investigaciones. La investigación sobre las virreinas, lejos de reducirse al estudio particular de un grupo privilegiado de mujeres, tiene un enorme potencial para conectarse con otros asuntos de carácter más amplio. Como os explicaba al inicio. Solo al profundizar en su contenido, se podrán entender verdaderamente cuestiones como el ejercicio del poder, la representación de la corona en América, las redes de patronato desarrolladas por los gobernantes, o la vida cortesana del reino, entre otros muchos aspectos que caracterizaban a Nueva España y su administración. No siempre los virreyes eran casados y cuando lo estaban, no todos se hicieron acompañar por sus mujeres hasta América, si bien las leyes de Indias así lo recomendaban. Cuando esto último sucedía, cuando eran acompañados por sus esposas, las virreinas también se desplazaban con un pequeño grupo de damas y dueñas, la mayoría solteras y vigiladas por las primeras. Y sobre este tema yo creo que es fundamental investigar más, sobre los cortejos de las virreinas, porque al final los pocos trabajos que tenemos se centran en las virreinas, pero junto a estas virreinas existían estos cortejos que establecían, como explicaré, redes fundamentales con la sociedad mexicana y que nos ayudan a entender mucho cómo funcionaba política, social, económicamente el virreinato. Estas mujeres seguían a sus señoras para servirlas en su nuevo hogar, pero también con el mismo deseo que los hombres del cortejo del virreino y de aprovechar su posición en la corte para obtener una buena colocación. El número de damas que acompañaban a las virreinas durante el siglo XVII estuvo entre las ocho y las veintinueve. Siempre que estaban casadas se trasladaban con sus maridos. La preferencia por las criadas solteras, este es un tema que me parece interesante, por lo que os digo que algunos temas se pueden investigar más, pudo deberse al deseo de establecer una red de patronados que tuvieran como eje a la virreina, porque en algunas órdenes se especifica que sean solteras. El matrimonio de estas peninsulares que acompañaban a la virreina con miembros de los linajes criollos más importantes les aseguraban una serie de adhesiones que contribuían a reforzar la frágil posición de los gobernantes. En el caso de las criadas casadas que viajaban con sus maridos, hubo otra vía de relación con la sociedad local, el enlace de uno de los hijos con algún joven criollo o criollo. Una vez que los nuevos gobernantes se instalaban en la Ciudad de México, la comitiva de la virreina se podía completar con las esposas de los criados de su marido. Además, al poco tiempo de llegar, se incorporaban a su cortejo jóvenes pertenecientes a las familias más influyentes del reino. Dentro de este grupo de mujeres se encontraban las llamadas oidoras o señoras principales de la ciudad. El hecho de que el presidente del Consejo de India se refiriese explícitamente en sus instrucciones de 1603 a los virreyes a la necesidad que existía de que la virreina cuidase sus relaciones con las damas locales, incorporándolas a su cortejo, esto aparece explícitamente en las instrucciones, sugiere la relevancia política que le reconocían sus contemporáneos en el mantenimiento del control social. Este aspecto inclusivo de la virreina resultó de vital importancia para que las élites locales se sintiesen integradas en la monarquía. En la cultura política de la edad moderna, el ejercicio del mando se establecía por medio de lazos de clientelismo y patronado, mucho más en el caso de la Nueva España, donde los virreyes estaban lejos del centro de la monarquía. Al no tener fuerza suficiente para imponer de manera absoluta sus decisiones, las autoridades reales necesitaban buscar el consenso con los poderes locales. Las virreinas debían ayudar a sus maridos, haciéndose cargo de todos los asuntos relativos a las señoras de la tierra. Se esperaba que a través de sus buenas relaciones con las no bispanas contribuyesen a generar un clima positivo entre la oligarquía local y se diluyesen esos tradicionales conflictos y rencores entre criollos y peninsulares, de los cuales se cita también en las fuentes y en la historiografía. La corte en América, como sucedía en Europa, era un lugar de contacto entre los que tenían la facultad de tomar decisiones y aquellos que deseaban conseguir mercedes y favores políticos, igual que sucedía en Europa. En este contexto, el valor político y social de las virreinas provenía de su condición de esposa del virrey y del control sobre el círculo privado e íntimo del palacio. Los pocos estudios sobre estos personajes demuestran que algunas de ellas dominaron el espacio informal de la corte, influenciando las decisiones de sus maridos y estableciendo redes de patronato en su propio beneficio, en algunos casos hasta con intereses contrarios a los del propio virrey. Por eso mismo esas mujeres necesitaban actuar con algún cuidado, evitando levantar desconfianzas, recordemos, estamos en un contexto de patriarcado, y ejerciendo su influencia con la palabra que se utiliza en las fuentes, disimulo, ¿no? O sea, puedes mandar, pero con disimulo, ¿no? Si alguna virreina se excedía en su poder, era condenada socialmente y acusada de dominanta, también la palabra que se utiliza en las fuentes, la de dominanta. Sobre este asunto, el trabajo de Isabel Arenas Frutos demuestra cómo los juicios de residencia, a los que me refería antes, hechos a los virreyes, son especialmente útiles para desentrañar la actuación de sus esposas y el recelo que podían generar este poder dentro de la sociedad. Por eso me parece este otro tema interesante, la delgada línea entre ejercer el poder con disimulo y el ser percibida como dominanta, ¿no? Es una línea que no se especifica en ningún lado y que es muy tenue y que ellas tenían que saber dominar y controlar, ¿no? Bien, la corte también era entendida en la edad moderna como un lugar de irradiación de civilización y por lo que fue utilizada para transmitir los ideales aristocráticos al resto de la sociedad y desempeñó una tarea relevante en la integración de las élites en la monarquía. En este punto, el papel jugado por la virreina y las principales damas del reino resultó fundamental tanto en la existencia de una corte prestigiosa, una corte más prestigiosa cuanto la vida cortesana es más rica, tiene más actividades, ¿no? como en la representación pública de los códigos sociales y culturales hispánicos. La puesta en escena de cualquier fiesta barroca necesitaba de la participación de las damas que, como decía Alonso Ramírez de Vargas, ennoblecían con su asistencia a los espectáculos o como exclamaba el poeta Mateo Rosas de Oquendo, la adornan y engrandecen, la ilustran y la ensalzan. En todos estos relatos sobre fiestas siempre se alude a la belleza y la riqueza de los vestidos de las mujeres que asistían. O sea, se medía un poco también el prestigio de esas fiestas en función de esas mujeres. El análisis de la rica vida cortesana demuestra que la máxima de Castiglione de que no puede haber corte alguna, por grande y maravillosa que sea, que alcance valor, lustre o alegría sin la presencia de damas, también se aplicó en América. A partir de las crónicas de los diarios de sucesos notables o del arte de la época es posible recuperar el protagonismo de las virreinas y sus cortejos en todas estas fiestas, bailes y eventos notables que se celebraban en la capital de Nueva España. Al mismo tiempo, los versos de Balbuena o de María de Estrada revelan que, en otras ocasiones, la belleza y el gasto en el adorno de las mujeres de la tierra debían reflejar directamente la grandeza mexicana. Según el investigador Alejandro Cañeque, el prestigio personal que acompañaba la demostración pública de riqueza permitió que los oficiales reales lograsen una gran cantidad de capital simbólico, herramienta que supieron explotar para garantizar el respeto y devoción entre sus administrados. Ese capital simbólico era fundamental para garantizar esas redes de clientelismo. En el caso de los funerales reales, los lutos de la virreina eran la expresión del dolor de los gobernantes, pero también del reino que representaban. Eso digo, ese papel simbólico que se puede aún estudiar bastante. Esta última idea permite volver sobre el significado simbólico de las virreinas, como os decía, y su papel como espejo para el resto de damas. En la memoria que el marqués de Cerralbo dejó de su mandato, en 1635, declaró que esas mujeres eran, cito, participantes de lo que pertenece a sus maridos por la representación que hacen de la persona de su majestad. Solo algunos años después, el fiscal del Real Acuerdo de Nueva España respondió a una consulta sobre protocolo asegurando que los virreyes son una viva representación de su majestad que los envía y que la marquesa de Mancera debía disfrutar igualmente de los privilegios de la dignidad de su marido y que los que tocan a cortesía aún se le deben mayores prerrogativas. Entonces vemos que la sociedad de aquel momento reconocía ese papel simbólico de la virreina como representación también de la corona. Estas afirmaciones indican que no solo el virrey se consideraba el alter ego del monarca en América, sino también su esposa, el de la reina. Una vez más, la mayoría de la historiografía ha ignorado las opiniones de los propios contemporáneos acerca de las virreinas, dejándolas fuera de las investigaciones sobre la representación del poder. O sea, esto es interesante, a pesar de que los contemporáneos reconocían la importancia de las virreinas, la historiografía no lo reconoce. O sea, en eso vamos por detrás incluso que la sociedad virreina. Hasta el momento no existen muchos trabajos que desarrollen el papel de estas señoras como imagen de la monarquía, pero el análisis de las celebraciones reales y de las fiestas religiosas en México debe servir para recuperar su relevancia en la cultura política. Estos acontecimientos permitían a la corona española marcar presencia en sus territorios de ultramar, hacerse presente en estos territorios y recordar a sus pasallos que formaban parte de una monarquía poderosa personificada en los reyes y en sus representantes. Bueno, estos aspectos que han sido también estudiados por historiadores del arte como Víctor Mínguez pues se pueden aplicar también a estas fiestas y a la presencia de las virreinas en estas fiestas. Durante las conmemoraciones políticas las virreinas recibían a las principales personalidades del reino en el palacio. Este es otro aspecto que tampoco ha sido muy estudiado. Aquellos que tenían el privilegio de acceder al centro político del virreinato debían cumplir con la ceremonia del besamanos. Esto es una ceremonia muy importante que incluso se va a exportar a Filipinas y se hace con la gobernadora de Filipinas se ha encontrado en algún documento. Un importante ritual que necesita un estudio más detallado. La investigación sobre los conflictos de protocolo que involucraron a las virreinas y el lugar especial que se les reservó en las celebraciones en particular la jaula en la Catedral de México o el balcón en el Palacio Real en el caso de la jaula también Curro ha tenido algunos trabajos muy interesantes muestran físicamente el reconocimiento social que recibieron estos personajes y los conflictos políticos que mantuvieron con sus maridos. Otro tema que creo que debe ser mirado con mayor atención son todas aquellas conmemoraciones que se derivaran de la vida familiar de los virreyes y que incluían a sus esposas. La confusión entre lo público y lo privado tan característica de la edad moderna hizo que cualquier nacimiento bautismo comunión cumpleaños o funeral de la propia familia de los virreyes fuese festejado por la ciudad como prueba del amor que sentían por los gobernantes. También los propios virreyes defendieron la idea de que como imágenes del rey en América debían recibir el mismo trato por parte del pueblo. Sin embargo en algunos casos el gasto y aparato en los honores fúnebres de las virreinas llegaron a ser tan altos que el consejo de Indias intervino para multar cuantiosamente al representante real. Estos conflictos son muy interesantes porque claro el virreye responde es que yo hice todos esos gastos porque la virreina representa el poder del rey. Dice bueno sí pero te pasaste porque hiciste unas ceremonias propias de reyes y dice bueno pero es que soy el alter ego del rey entonces se establece un conflicto y al final acaba multando al virrey por el gasto que hizo en los funerales de su esposa. Finalmente el hecho de que una mujer pudiera tener un papel relevante en el espacio político suponía una incoherencia para el discurso teóricamente teórico imperante. Las virreinas debían mantenerse recatadas y quedarse encerradas en casa según la teoría patriarcal pero su responsabilidad ante las damas del reino que hacía de ellas una especie de espejo en el que se debía mirar todas exigía su presencia en ceremonias y fiestas o sea por un lado tenemos ese ideal de recogimiento pero por otro tenemos la necesidad de la virreña de estar constantemente asistiendo a actos públicos lo cual ya supone una paradoja con el objetivo de reproducir una cultura política paternalista los virreyes se presentaban juntos como una pareja de padres que educaba al resto de la sociedad a través de su ejemplo así estas mujeres debían mostrarse públicamente como esposas madres anegadas y devotas cristianas dado que en una sociedad por eso es tan importante también la relación de la virreina con los conventos para transmitir esa imagen de religiosidad tan importante dado que en una sociedad jerárquica como la nueva hispana las élites tenían la obligación de dar ejemplo al resto del pueblo esta responsabilidad se extendía al resto de damas de origen español el comportamiento moral y religioso de los gobernantes debía ser el modelo a reproducir por el resto de basados esta idea del ejemplo aparece en muchas o sea la palabra incluso aparece en muchas fuentes los virreyes deben de dar ejemplo luego también hay fuentes en las que se habla que los españoles deben de dar ejemplo a los indios o sea esta idea de la estructura piramidal en la cual la parte alta tiene que dar ejemplo a la parte baja es fundamental en las leyes de indias y se aplica evidentemente con más rigor en el caso de los gobernantes por eso la alianza con la iglesia católica era la base sobre la que se apoyaba el control de la sociedad conscientes de esta obligación de representación las virreinas aparecían siempre con sus esposos en las celebraciones religiosas manifestando públicamente su piedad así desarrollaron una relación especial como os decía antes con los como protectoras de los conventos de Bonjas que frecuentaban asiduamente como demuestra por ejemplo el caso del sol Juan Inés de la Cruz y su relación con las virreinas una vez que la moral y el honor reposaban sobre la conducta de la mujer cualquier desviación en su comportamiento podía ser perjudicial para el acatamiento a la autoridad de su marido convirtiéndose en un asunto político esto es otro aspecto también importante el tema del control del honor que es típico también del antiguo régimen en todas las familias pero en el caso de un gobernante además eso podía suponer un descrédito político también bien y ya pues voy a presentar solo las consideraciones finales y con esto acabo por concluir las cortes americanas eran espacios mixtos ocupados por hombres y mujeres sin embargo cuando la mayoría de los historiadores mira e intenta percibir como fueron estos lugares a menudo solo logran ver y distinguir varones la cultura española y católica tenía un discurso teórico basado en la disparidad y a él se recurría siempre que la situación lo requería la división de las funciones era clara y a las mujeres solo les quedaban dos opciones aceptar un papel secundario y poco relevante en todo lo público y lo que me parece también más interesante buscar estrategias para dadas las circunstancias de bloqueo las limitaciones intentar escapar de ese recogimiento doméstico y ejercer una influencia indirecta necesariamente sobre la vida social y política del virreinato o sea podían adaptarse más férreamente a ese modelo de limitación o como sucede en muchos casos desarrollar estrategias para vulnerar esas limitaciones ¿no? hasta cierto punto las virreinas fueron una excepción dentro de la sociedad colonial y la situación mentajosa que disfrutaron no puede generalizarse al conjunto de sus congéneres ni siquiera dentro del círculo más restringido de la élite colonial no obstante son un buen ejemplo de cómo las mujeres deben estudiarse como sujetos activos de la historia capaces de moverse en los bordes de la teoría patriarcal para alcanzar un poder que no les en teoría correspondía ¿no? este aspecto me parece también muy importante recuperar las virreinas nos permiten también recuperar a la mujer como sujeto activo de la historia por toda esa actividad que vemos que mantenían tanto económica como social como política ¿no? como explicamos el estudio de las virreinas y de las damas que le rodeaban implica graves grandes dificultades metodológicas y científicas pero resulta extremadamente interesante para entender el contexto de la nueva España no es posible explicar las dinámicas políticas económicas o sociales atendiendo solo a una parte de la población ¿no? a la mitad de la población por lo tanto el avance de estos estudios debe permitir explicar mejor el funcionamiento de las cortes mexicanas en general ¿no? como os decía antes no solo nos va a permitir conocer mejor la historia de las mujeres sino también la historia general de la nueva España ¿no? y estimular la reflexión sobre los límites y las contradicciones que la práctica del sistema patriarcal enfrentó la poca información disponible hasta el momento deja entrever que las virreinas tuvieron una relevante participación en el ejercicio cotidiano de la autoridad y en la representación simbólica del poder real en América en su persona las fronteras entre lo público y lo privado como vimos se volvieron difusas ya que fue precisamente desde el espacio íntimo informal que consiguieron influir en la política del reino dentro de esas estrategias a las que me refería las relaciones que tejieron con la sociedad local especialmente con el resto de damas de la corte contribuyeron a la creación de un buen clima político las investigaciones particulares sobre cada uno de estos personajes aclararán hasta qué punto su acción fue complementaria a la de sus maridos o si por el contrario los abusos de poder en beneficio propio o de sus cortejos o la negligencia en cualquier otro tema pusieron en cuestión el respeto por la autoridad del virrey podía establecer esas relaciones ese buen clima con la sociedad local y ayudar a sus maridos en ese aspecto del control político del virreinato o al contrario como sucede en algunos casos que ya conocemos extralimitarse en sus vamos a decir en sus favores a sus allegados o en beneficiarse económicamente de determinados tratos gracias a su posición y eso repercutir en unas críticas a los virreyes y en unos conflictos con la sociedad local o sea podían ayudar o perjudicar en ese sentido en el futuro nuevos trabajos deberán ayudar a resolver las cuestiones señaladas en la presentación y permitir formular otras problemáticas las virreineas son sólo la punta de un iceberg y por debajo de ellas existió todo un conjunto de mujeres de diferentes etnias y condiciones sociales que transitaron desde el interior de la casa al exterior de las calles poco a poco esos personajes deben salir del olvido y volver a ocupar las plazas la meda los canales las fiestas las iglesias y los teatros de los libros de historia muchas gracias bueno has hecho un panorama la verdad muy sugerente exhaustivo sistemático y muy interesante creo que para hacer la transición hacia la intervención de Puro me gustaría destacar tres ideas para luego retomarlas un poco en el debate y hacer un poco esa transición me parece muy interesante lo que señalabas de que muchas veces o sea hay que pensar que son estas mujeres nobles las que aportan el apellido y la saga son ellas las que de algún modo tienen el peso familiar y nobiliario frente a los esposos entonces eso a veces lo olvidamos y son ellas a veces forman parte de sagas como en el caso de Rosal Burker que son ellas las que de algún modo están ahí desde un punto de vista nobiliario y ahí hay un artículo que me gusta muchísimo de Josina Sagate Rivers las mujeres nobles del entorno de Sor Juana entonces ella hace todo un trabajo de archivo buscando rastreando los orígenes nobiliarios de esas mujeres que son las que aportan el apellido al matrimonio y por tanto el cargo de mi rey me parece súper interesante luego también has apuntado otro tema que me gustaría luego de algún modo lanzar para hablar un poquito en conjunto la necesidad a veces que tenemos de acudir a otro tipo de documentación si por ejemplo para el caso específico de las fiestas no podemos teñirnos solo a la relación oficial a esa especie como de pseudo crónica que sigue una tipología genérica muy establecida donde la presencia de la virreina es absolutamente periférica y se limita esa parte final dentro de un elogio conjunto hay todo un programa alegórico donde lo importante es la metáfora masculina de poder Neptuno entonces por ejemplo el gran dios mitológico la virreina siempre estará asociada a esa digamos a ese matrimonio mitológico simplemente entonces hay que buscar otra documentación que de algún modo habla de otra realidad desde un punto de vista de apellidos y desde un punto de vista simbólico y luego ya para ir hacia la segunda parte de esta mesa evocaste también el balcón y la jaula que lo has trabajado mucho a mí me parece interesantísimo como metáfora como lugar pensar en esos espacios que dan cuenta del conflicto que hay entre visibilidad y ostentación es esa presencia esa confusión en los bordes de esa imagen femenina sabemos también por ejemplo por el diario que escribió García Panes en el 18 donde él habla de todo el proceso de la entrada del virrey es el momento más importante en cada una de las ciudades reproduciéndoles la ruta de Cortés en cada una de las ciudades según la importancia era su entrada a caballo evidentemente él es alter ego ese es un momento político tiene que ser una entrada a caballo entonces ellas normalmente entran antes y en esos balcones ya me gusta pensar en esa metáfora en esos balcones de visibilidad y al mismo tiempo de recogimiento que claro evidentemente se me va a la cabeza hacia los conventos y los jardines llevándolo un poco más allá ya en esos momentos se establecen esas redes femeninas porque ellas deben ser espectadoras también en primera fila de ese momento porque ellos son los únicos que pueden aparecer bajo palio y a caballo entonces esos balcones que ya vemos en cada una de las entradas y que tú has estudiado muy bien en el caso de la Ciudad de México pues de algún modo también nos dan pie a hacer esa transición hacia tu intervención de hoy que bueno que vemos desde la historia la filología y la historia del arte pues nos lleva hacia la Pico entonces después de tu panorama general vamos a ver ahora como una especie como un estudio de caso de cierto modo y luego ya estableceremos un diálogo bueno bueno muchas gracias gracias a Yudi por la invitación y también la posibilidad de invitarme a participar nosotros en esta mesa sino en los futuros proyectos que van mirando hacia ese visor del patrimonio cultural femenino y también gracias a todos vosotros por vuestra asistencia bueno el caso a mi verdad que no lo teníamos preparado bueno si habíamos tenido los contactos previos para ponernos de acuerdo pero me ha venido muy bien la intervención de Alberto sobre todo para contextualizar yo creo que ha hecho un contexto que decía también a mi me va a ahorrar bastante trabajo pero creo que va a venir muy bien para que vosotros lo veáis desde el punto de vista de los prácticos del caso práctico todas las ideas y argumentos y contextos y proposiciones que han avanzado y que luego yo a partir de mi trabajo de campo y de mi teosio doctoral pues pude ir poniéndole letras e imágenes a muchos de esos casos bueno más que a las virreinas mi acercamiento inicial fue a los virreinos lo debo de confesar mi inicio fue como decario predoctoral en la Universidad de Seguia Historia del Arte se me planteó sobre qué hacer la tesis y a mi es verdad que el tema del mecenario y el patrocinio artístico siempre me había gustado mucho y es verdad que todos los estudios en el arte miraban siempre a Italia o a Flandes los únicos que fueron de escena y patronos de las artes fueron los virreinos españoles que desempeñaron cargos o bien en Italia como sabemos los casos conocidos o bien en Flandes pero hacia América cómo se comportaron estos personajes es decir siguieron las mismas pautas de comportamiento repitieron los mismos patrones que algunos de ellos habían llevado en cargos anteriores en Europa o en la propia península es decir llevaron a ese territorio esas inquietudes que tenían por las artes por la música por la literatura de qué forma pudieron hacer ese trasvase y eso un poco era la idea que yo tenía a la hora de plantear mi tesis doctoral es decir demostrar que todos estos personajes que procedían sobre todo los que yo trabajé de la aristocracia castellana es decir y era gente culta de una gente intelectual pues también en estos territorios americanos de una u otra forma querían satisfacer esas necesidades culturales y ahí me lancé a indagar sobre el tema del mecenario y el patrocinio en concreto lógicamente no podía abarcar todo el territorio americano todos los virreyes eran imposibles y ya me decidí por la nueva España y dentro de la nueva España tuve que hacer también una selección y en concreto elegí esta familia el ducado de los alburquerques que es una casa nobiliaria la mueblan un poco de ellos que se remonta en el siglo XV con ventrán de la cueva y que además dio la casualidad de que dos miembros de la familia que no hay otro caso los verazgos pero fueron virreyes abuelos y nietos existiendo un vínculo dinástico entre ambos pues también igual me podía dar a pie no solo a las fuentes documentales que compartían los acervos de esta familia sino si también había habido algún tipo de conexión entre ambos aunque no se llegaron a conocer porque cuando nació el nieto pues el abuelo ya había fallecido entonces en este sentido no había habido una transmisión directa no pero indirecta sí en cuanto a muchas cuestiones de interés cultural ya sea de acuarios artísticos ya sea de ideas ya sea de repetidas conversaciones como ven ahora entonces dentro de esos planteamientos previos también el tema de las virreinas en absoluto se me hace por la cabeza en el fondo de la cuestión pues siempre se ha indagado un poco la biografía que había sobre los virreyes y como ya ha citado Alberto pues prácticamente eran pinceladas sueltas sobre todo el libro clásico de Rubio Mañé el que le dedica un capítulo al estado social de los virreyes donde cita a las virreinas pero bueno prácticamente son datos anecdóticos en el cual se las pone como madre hijas y alguna anécdota de algún parto fallido pero no se entra en más detalles más allá de eso pues prácticamente era un vacío biográfico había pues sí las cosas más conocidas las relaciones de San Juárez con la virreina algunos artículos sueltos el que fue fundamental y me había muchísimo en la lula recién escrita tesis de Alberto que también pues de una manera muy generosa compartió conmigo recién publicada y también pues me sirvió mucho esas ideas que yo hablamos en su tesis por aquel entonces que yo cada vez que pienso que fue hace casi 12 años me he hecho a temblar porque digo madre mía como ha pasado el tiempo entonces en ese sentido pues me veía un poco indefenso a la hora de abordar el tema de la virreina cuando me salía a lo largo de lo que iba trabajando mi estudio efectivamente una escase de fuentes es decir muy pocas fuentes documentales en las cuales aparecía de una forma concreta y manifiesta algún asunto relacionado con la virreina es decir eran todos temas que aparecían de manera subliminal otras versal o citados de manera puntual y era un material que poquito a poco yo tuve que ir cazando y vanando y finalmente como veis ahora pues le pude sacar bastante provecho yo creo que al margen de mi tesis las virreinas que yo trabajé pues prácticamente me podría haber dado no para una tesis pero sí para un pequeño libro o algo más y en ese sentido también la falta de propuestas que en la época en la que yo trabajé y creo que también Alberto existía hoy en día con todos los temas de la pretensión de género las mujeres de historia las mujeres de las artes es decir hay un caldo de cultivo en el cual encaja mucho mejor con el resto del estudio pero en la época en que yo trabajé esto prácticamente no sé si compartís conmigo pero el tema de la mujer y su parte y su rol sobre todo en las sociedades americanas y más la élite del poder era algo que prácticamente no se planteaba en absoluto la historiografía tradicional se había centrado en el papel del virrey el papel del poder el administrativo el burócrata pero si poco había tratado su papel como escenas y patronos mucho menos el papel femenino en todos estos roles entonces en ese sentido prácticamente partía de un vacío de una existencia yo abordé a los virreyes el primero fue el octavo duque de Alburquerque que gobernó en México entre 1653 y 1660 y el segundo que fue su nieto tuvo un papel importante porque fue el virrey el primer virrey de la época de los borbones el gobierno entre 1702 y el 1710 ¿vale? eso es un poco para contextualizarlo a los dos virreyes que yo trabajé a la vez construí mi tesis doctoral que bueno aquí os he puesto la portada luego en el 2016 apareció publicada en forma de libro que sé que tenéis ahí vosotros bueno prácticamente tuvo que hacer un estado de la cuestión del linaje ¿no? de la familia no me iba a meter de lleno con los duques virreyes sino que obviamente yo quería ver también en la familia qué tipo de comportamiento había habido relacionado con las artes con las letras con la música es decir si era algo que de manera tradicional se había mantenido en la familia ¿no? y efectivamente pues me dio pie a establecer ciertos vínculos por ejemplo relacionados con las letras ¿no? bueno yudín más que nada lo sabe pero verán como tú menos una afición por las letras de hecho de uno de ellos pues se conserva el inventario de su biblioteca y está publicado el tema de las artes también tiene unas colecciones muy importantes sus casas sus calacios el castillo de Cuellas que era su cédulo principal ¿no? y también y ya entrando más poco en el tema de la mujer concluir y bueno algunos otros historiadores también que han trabajado en linajes desde el punto de vista histórico la importancia que tuvo la mujer en este linaje porque es la que dotó a este linaje de poder y de estatus social porque partimos de la base de que el primero fue el famoso todo lo conocéis el Frank de la Cueva que era no nadie básicamente él pues poco a poco fue escalando en el poder sobre todo a partir de ser valido del rey luego pues por todo el tema de la ventraneja todas las anteriores que no voy a contar pero sobre todo a partir de los casamientos que el rey le organizó y le apañó con las principales mujeres de la época de los linajes más importantes el marqués de Santillana el marqués de Villena es decir ya empezó ahí el linaje a conformarse a partir de los vínculos femeninos que se establecieron a partir de los esposorios los Mendoza los Enrique de Toledo y los Velasco y a partir de ahí ahí tenéis toda la secuencia no sé si se ve muy bien el árbol genealógico que he escaneado en mi libro de todos los duques y la relevancia de todas las esposas las cónyuges que pertenecían a los más altos linajes de la aristocracia castellana de la época es decir dotando a esos matrimonios y aumentando en poder y en estatus social en linajes a medida que se iban llevando a cabo esos matrimonios o todas las esposas esta persona en realidad lo que está la colega toda es una fue María el acto de la cueva que fue la primera la madre del primer duque de los una se pasó con el conde Lureni fue una mujer también importantísima en el siglo XVI o por ejemplo otra de las más relevantes fue la condesa de Castellar hermana del virrey que yo trabajo del octavo virrey que fue también pues condesa de Castellar es decir mujeres que además tentaban ellas por su aburrante por su linaje títulos nobiliarios entonces en ese sentido el papel de la mujer ya en el linaje de los alburquerques es determinante a la hora de dotar a estas familias de poder y de estatus social es decir son mujeres relevantes como vamos a ver ahora en el caso primero que yo voy a traer el caso de la primera alianza estratégica que se trae que además son alianzas pactadas ya sea desde las propias familias ya sea también a partir de la corona ya que los reyes intervenían muchas veces a la hora de establecer quiénes iban a ser los matrimonios como se iban a concertar iba a ser el octavo duque de la alburquerque que se caracterizó bueno sobre todo por su ser un militar todos también los alburques que fueron militares que defendieron toda la corona en toda la contienda sobre todo la lucha con todos los protestantes las operaciones de diferentes territorios y alburquerque el octavo duque que es Francisco Fernando de la cueva los dos fueron homónimos pues también se distinguió en este sentido y él pues va va a ser casado porque es así como aparecen los documentos con una mujer pues prácticamente en un linaje navarro del marquesado de calle derecha que ella lo ostentaba por 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 directamente de su padre es decir ella era hija única pero podía recibir el título directo y cuando se casan pues unen sus casas yo les traía ahí una imagen es de lo poco que conserva yo me rastré todo el ajuar de la familia educando alburquerque hoy en día no tienen castellos de nada no voy a enseñar a lo que tienen y si conservan milagrosamente esos reposteros que además son de ambos se unen las armas de los cabereitas y de los alburquerques entonces una imagen que retrata muy bien esa convocción del poder y ahí os traigo pero no os voy a contar nada o no os voy a contar el retrato de ella no solo el retrato de ella que es un retrato inédito en cuanto a la identificación no en cuanto a se a conocer y luego os contaré por qué y además el retrato de la hija de ambos porque ellos se embarcan en 1653 ellos se casan en el 45 1645 y en el 53 es cuando se embarcan a México se embarcan ambos con la hija que era una niña por aquel entonces Ana Rosalía de la cueva y la familia en general los tres pues se embarcan a la nueva España entonces un poco este alineaje o esta pantalla lo que quiere reflejar es esa alianza estratégica y sobre todo el estatus de esta pareja virreinal tan importante y sobre todo cuando llegue a México de qué forma va a tener unas repercusiones sociales y de diferentes bueno ya os he dicho que a mí el tema de la virreina me fue saliendo de manera pues sin yo buscarlo ni perseguirlo es decir de manera transversal porque en cada copio en mi tesis las estructuras en diferentes apartados por un lado quise ver el tema de la fiesta el papel del virrey que en su cargo de vice patrono de la iglesia tenía que velar por la construcción de iglesias monasterios conventos en ese sentido el templo más importante la catedral de México que este virrey se encargó de cerrar porque no de acabar para mayor gloria de su gobierno en la mitad de la construcción pone un cortinaje una estructura efímera cierra la catedral en 1657 y consagrar hasta inacabada que para él es la primera consagración de la catedral de México y eso también le supuso a ojos de la corona pues también una importancia tremenda el avanzó en la obra casi más de lo que se había avanzado 100 años antes entonces en este primer punto que yo atendía a la labor del virrey como patrono de las artes en cuanto a la arquitectura esa tarea oficial que le estaba recomendada de repente proviendo las fuentes y fuentes documentales las fuentes de la catedral de México la correspondencia del virrey con la corona y luego por supuesto las fuentes impresas los diarios las crónicas y hay un diario que a todos nos ha servido como guía en nuestros estudios que es el famoso diario de Guillo un diario en el que es de data entre 1640 y 1664 aproximadamente el día a día en México y en ese diario aparece una noticia anécdota que es que el día de la dedicación del templo se dice que el virrey la virreina y la hija se subieron a las gradas a barrerlos en señal de humildad los tres y que luego la virreina asistió a los actos desde una jaula ricamente adornada punto y esa jaula quedó presente en toda la historiografía pues como ya se convirtió como algo mítico y legendario la jaula de la virreina era algo que incluso yo creo que ya cayó como algo que era algo fantástico y yo bueno analizando la tesis estudiando la tesis de la época del albuquerque no encontraba nada pero esta cosa que tiene mi tercera archivoreina que también me costó hace un año afortunadamente vivo en Sevilla no tenía fácil y dada la casualidad de que me encuentro en una correspondencia del virrey en este caso el fray Pallo Enrique de Rivera 30 años después del gobierno de los albuquerques en el cual se plantea un pleito por la existencia de esta jaula y ese pleito desgrana perfectamente y se remonta a la época de los albuquerques para construir una jaula porque la habían hecho sobre todo se especificaba por los adeptos que eran a los adictos que eran al boato y a la suntuosidad de la fiesta de los albuquerques y luego ya se traslada la época de Frank Pallo en cuanto pues todo lo que son las denuncias que por todos los aleos que se montaban en esta jaula aparece perfectamente descrita con una serie de celosías donde está ubicada en el terapéterio todo esto yo lo tengo publicado en un texto bueno que tampoco lo voy a contar aquí pero la verdad que no fue acorde al momento de la historia que yo estaba estudiando sino posterior pero me sirvió para reconstruir todas esas jaulas míticas y darle una realidad en cuanto a que tal y cual existió lo hice un guiño en mi artículo y jugué con esa obra de la escultura cristiana iglesia de la virreina de ese espacio encerrado en cuanto a celosías esto que hace ilusión a lo que ha dicho Alberto también del papel de la virreina de esa dualidad de visibilidad de la virreina pero no era algo que de manera novedosa los aburquerquerquer trasladaron allí sino que siguiendo su rol de arte ego de la reina repitieron patrones que ya en la corte existían y patrones que bueno venían no solo de la corte sino de la colecta prácticamente desde el medievo cuando se colocaban en esas tribunas cerradas en las iglesias de su patronato para asistir a los oficios tal igual que existía una tribuna dedicada a la reina a sus damas en el palacio de la casa real de Madrid yo he traído ahí un papel de una imagen donde se ve esa pequeña tribuna entonces era era consistía en repetir esos patrones que formaban parte pues de ese simulacro en el cual podrían actuar como pareja virreinal pero atendido también a esa dualidad de rey reina virrey entonces en este sentido yo he traído alguna celosía algo que era de lo que era esa especie de esa iglesia que hay en Marchena de la iglesia de Santa María con la tribuna de los buques de arco y luego también arriba parece curioso pero me ha puesto una mezquita porque también en mi estudio lo relaciono con esos espacios de ocultamiento que ya desde el mundo islámico existían reservados para el poder todo lo que son las maxuras y esos espacios cerrados que luego son cuestiones que se van trasladando al medievo a partir de esa traslación de muchos esquemas del poder en el mundo islámico al mundo cristiano entonces esa recreación que yo hago para especificar y contextualizar esa jaula de las virreinas que es el duque de Albuquer que es la duquesa de Albuquer que marquesa de cada derecha estrena para asistir a ese primer oficio luego va a ser el lugar desde el que siempre hasta el siglo XVIII cuando se retira hasta el siglo XVIII asistan las virreinas al oficio de turismo también en esta construcción de la catedral me encontré con otra noticia y me da que bastante y es la dedicatoria que hay a un altar a Nuestra Señora de la Soledad de la Vierta de la Soledad de Madrid que se ve ahora en el convento de los mínimos de la victoria y también ahí pues un poco haciendo alusión a la importancia que tuviera la virreina a la hora de llevar devociones particulares sobre todo devociones ligadas con apocaciones marianas era algo que estaba muy ligado o sea el virrey pues es el creyente de la virgen por supuesto pero era más la virreina la que en su empeño pues hacía que se dedican determinados altares a algunas pues imágenes religiosas relacionadas con la virgen o a ver otro caso de otra virreina que va a colocar una virgen de Nuestra Señora de Constantinopla que era otra de la Corte pero también en el mundo de los funcionarios femeninos es la importancia que tuvo la marquesa de Caderita a la hora de construir esta capilla en el Congreso de la de Madrid en la Catedral de México sin duda alguna el protagonismo festivo o sea la virreina aunque es muy disimulada aparece en la fuente reclapada pero también va a tener un protagonismo importantísimo en el caso que yo estudié de la marquesa de Caderita de la consonte del buque de Alburquerque va a tener un protagonismo muy interesante yo lo he estudiado en cuanto a la entera del virreino porque se va a elegir un arco al virreino o dos arcos hasta la Marte va a aparecer las representaciones del virreino como Marte pero también va a aparecer pelona como la marquesa de Caderita es decir ya se la veía venir es decir ya era un personaje a la que la gente de la nueva España los mexicanos sabían que era un alguien relevante de un estatus social muy elevado y una mujer que deseaban ver en cuanto a lo que sabían y la habían llevado en cuanto a noticias y ella no son todos los casos los que aparece representada la virreina en el arco en este caso en muchos juegos no solo a nivel de imágenes emblemas sino a nivel también de retórica de poeta de loa que se le hace a ella a su exilpe a su casa a su imagen pero sin duda alguna la fiesta que a mí también me dio mucho juego y que prácticamente mi impreso que yo saqué a conocer estaba en la biblioteca nacional lo pedí micro firmado y bueno me dijeron cuenta que nunca había sido trabajado y prácticamente un libro lo hablamos con Judith es una novela de la biblioteca nacional donde se trata de esa última la gran fiesta que me dedica el presidente de la lujer que al nacimiento del primogénito del príncipe barbaco cercano en el año 658 y es un folleto que además se imprime y se manda a Madrid con dedicatoria expresa al Luis Méndez de Aro Marqués del Capri y Valvino del Rey y ahí era una estrategia de propaganda política asombrosa sobre todo pues si veis el impreso pues aquí lo voy a traer un poco pues para que veáis el propio índice donde se desgrana todos los capítulos en el cual pues desde la noticia del nacimiento la asistencia a la catedral y luego las máscaras los bailes las colorías de toro el donativo las limón las que más nervias y todo especificado de una forma pues yo no me he encontrado un impreso un folleto a ese nivel en cuanto a una fiesta con ese nivel de descripción entonces bueno dentro de lo que es esta descripción y este retrato del cortejo y de la procesión pues hay alusiones y hay cuestiones pues relacionadas con la propia virreina por ejemplo cuando acuden a la catedral a asistir a la misa acción de gracia por este nacimiento dice el texto notorio en el mundo cuando empeñada está la excelentísima casa de Cadeita en los cultos del altísimo sacramento de la altar ya los destino como piadosos en cuanto a la piedad eucarística dice por la inclinación heredad en la sangre por hallarse milagrosamente favorecida en sus protecciones en aquella enamorable y venturosa flota de 1625 y así no lo permitió su natural gratitud si no se le consintiera su devoción el faltar a esta función tan devota y tan de su gusto a la excelentísima señora y mi señora doña Juana Díez de Armendari rama florida de la real sangre de Navarra que como ha sido siempre glorioso crédito de su real ascendencia nunca deja de ser la son inmortal de su posteridad esclarecida asistió su excelencia en una bien dispuesta curiosa tribuna la jaula famosa con un vestido de chamelote de plata a musco barnecido de puntas blancas de humo luciendo sobreapuesta con su excelencia aunque en vano gran número de perlas emeraldas y rubíes pero quedaban corridos estos beneficios de adornos cuando su excelencia se cotejaba en los naturales del aire discreción afabilidad y hermosura de que tan prodigiosa la doctora naturales y si no dígalo el fiel retrato de mi señora doñana que con iguales a ser un vestido de tela plateada asistió este día al atrima de la carterrá los tres van vestidos igual a juego y en este pequeño párrafo pues distingue la presencia de la virreina atribuyendo una serie de cualidades sobre todo diadosa y todo lo que hemos también señalado pero sobre todo no viales en todo el impreso sino simplemente otro de los pasajes que es muy interesante en la máscara costuma que se hace que sale el virrey a caballo y también la virreina y la hija pues se asisten desde el balcón y hay otro párrafo dice esta primera noche asistió mi señora la duquesa con mi señora doña Ana en su balcón ambas ricamente adornadas su excelencia con un vestido de chanelote de canadino sobre todo el vestido el vestuario es algo que es muy importante dice su señoría con un vaquero de raso blanco de plata con labora azul de color de aire gozó de la máscara por donde su excelentísimo virreina en otros balcones del palacio de la relobiencia y sala del crimen como tan próbido su excelente discurso que sustentablemente lo regalase y aquí bueno sigue no obstante que mi señora la duquesa gozada del palacio lo vistoso y lucido de la máscara quiso dar llenos al rebocismo una de las tres noches saliendo a encontrar al señor virrey en una de las calles en su carroza rica acompañada de todo el menaje de grandeza que estila su excelencia y aquí también lo ha dicho Alberto la corte de la virreina ella con sus damas una de las tres noches me viene del balcón y dice no, yo me bajo a la calle y me acerco a mi marido y ahí me pongo y también desfino junto a él dice lo motivo que fue a esta galantería hija de su nobleza haber visto salir a su excelentísima conforme aquella noche ha apostado a lucir con los cambiantes de una riquísima celada blanca sobre el árbol aquí se habla un poco más de la duquesa dice que imita los vestidos de su marido y un pequeño soneto son dos párrafos que habéis seleccionado pero una información bastante rica para también construir el retrato de ella porque es este tipo de información que se sale en el ejército oficial es una información más de índole privado particular pero que también nos permite reconstruir un poco un retrato de cómo era ella cómo se comportaba sobre todo y sin duda una de una mujer temperamental que no se quedaba en absoluto pues resguardada en un segundo lugar fiestas yo trabajé en las fiestas de las fiestas religiosas en los que es que tuvo varios fiestas de las cuales se protagoniza gracias a él se jura entre la Inmaculada Concepción en México hay diferentes fiestas y una de ellas fue muy importante porque es la universidad la que sale en procesión otra es el ayuntamiento la que está en Inmaculada y recuerdo de esta fiesta se pintó este cuadrito que la presenta aquí en todo como el primicia no el primicia porque ha estado con la exposición se ha dado a conocer está en un catálogo pero se conoce como San Francisco con tonalitas evidentemente yo que yo voy al burguerque cuando vea ese señal con bigote no puede ser otro que hay burguerque pero no solo eso sino que es un retrato a modo de ex voto en el cual aparece San Francisco con la Inmaculada Concepción la posee a la duque del burguerque y de otro lado efectivamente no cabe duda que es la virreina y la hija de ellos es decir yo considero de hecho bueno un par de semanas voy a un congreso de la jovenía americanista en Cáceres y es donde voy a dar a conocer todo el estudio de ese cuadro que es el primer retrato no solo de una familia virreinal nuevo hispana que se conserva sino el primer retrato verídico y documentado que existe de una virreina nuevo hispana porque si tenemos el cuadro de la exposición que es la hija del virrey supuestamente y mediante una hipótesis muy bien argumentada pero en este caso no nos cabe duda de que estamos viendo el primer retrato que existe no solo de la virreina que aparece retratada a la moda de la época y en una actitud bastante predominante mucho más incluso que la de su marido que aparece mirándonos de frente sino además la hija como forma parte de este conjunto es una especie de retrato alegórico sacropolítico y a modo también del voto porque se nos traje una pequeña lámina de cómics y se viene aquí como recuerdo de ese acto viadoso y de deducción entonces bueno este cuadro ya digo está en un colegio que me está matando en España lo conoce en varias exposiciones pero yo he conseguido identificarle y darle ese estudio porque voy a conocer y voy a publicar recientemente sobre este cuadro el resultado de esta fiesta relacionada con la deducción a la inmaculada y también uno de los gruesos que estuvo relacionado con la virreina fue el de los acuares de Osepio este pensamiento se llama el tema de los acuares y pues desgraciadamente los acuares en integros no se conservan ni en colecciones españolas ni en colecciones mexicanas están dispersos lo más que nos podemos aproximar a este tipo de acuares de época no muy hispana son algunas recreaciones históricas que se han hecho en museos o algunas pinturas que de manera acrónica pues nos muestran los interiores de diferentes estancias esto es una serie de la vida de San Juan de Dios en Anglico en Puebla pero nos representan muy bien esa sala de estar ese dormitorio de la serie de damas en la cual está en los cojines aparece atrás con una especie de guionbo también espero entonces nos puede reclarar un poco lo que es esa de estar el tema de los acuares de la virreina marquesa de Caderita lo traje para la tesis luego también en un congreso que viene a Madrid pues hice un estudio en el cual desde que había con palacios nuevos hispanos en la corte madrileña con la cantidad de los mexicanos y a mí fueron tres tres los documentos que procedentes del archivo de la casa de la mujer que después ella me permitieron reconstruir todo este mundo de los acuares uno es un documento muy interesante que es la dote la dote que da doña Juana en su matrimonio en 1645 con el carácter la dote que da la madre porque ya había muerto su padre ¿qué pasa? que el padre de ella de Juana había sido también virrey de México había sido el marqués de Caderita de México por lo tanto en su casa entre sus bienes ya había elementos objetos procedentes de México y eso es constancia que ella en Madrid en el momento del casamiento ofrece la siguiente ¿qué ofrece? bueno, también esto yo puedo si luego por pasarme un texto que tengo publicado es muy curioso porque lo primero que me encuentro en este documento de la dote que da es un buitil color de chocolate bordado con las armas de sangre guajado del campo con ceas de batiste y formado con plata y oro en 1.600 reales y luego un buitil verde de punto de media tejido con flores de oro y plata en 1.000 reales y nos está hablando de que aquí en Madrid en la corte de Madrid se vestían con estas prendas propias de la distinción de la burguesa cateca de las damas indígenas y que había formado parte de la moda ya por sí de la moda nobispana pero había sido trasladada esa moda también al contexto maliteño al contexto de la corte peninsular entre sus objetos entre sus objetos lo que entra como doce son sendos huipilas aquí os he traído una imagen para que veáis también el uso que en el huipil hay un estudio publicado por Malta Sandoval Villegas que se llama el huipil precortesiano nobispano las mutaciones simbólicas y estilísticas de una prenda indígena que ya las damas nobispanas lo usaban y las pinturas de castas nos dan pruebas de ello del uso de ese huipilana se lo ponían de una forma con una estrecha de la cintura y luego y con esto siempre nos tiene que ocurrir porque hay cantidad de mobiliario mobiliario era el elemento principal de la juana mobiliario hecho con maderas exóticas con técnicas ornamentales propias de los talleres nobispano y de los talleres asiáticos entonces podemos encontrar cantidad de sobre todo escritorios algunos escritorios que nos indican su procedencia americana o asiática por ejemplo a la edición un escritorio contador de Naca Rory Balmín del Japón basado en 1500 reales para piezas nos indican la adolescencia de Japón de las Indias de Naca de Concha es decir son objetos que no cabe dudar de esta juan que su padre ya se había cargado de armar durante su estación en México y que se debió traer a la corte a su regreso después de su estación pues tenemos de ébano con el hueso estos no son yo esto lo he recreado lo he recreado de la juan a partir de los pocos objetos que se conservan en diferentes museos de México y también aquí de España entonces bueno también baúlillos muchos baúles baúles para guardar cosas baúles dice un baúl de india de 5 cuartas de largo otro baúl de la misma manera compañero desde arriba un baúlillo de 3 cuartas de largo de la China de Naca un baúl de 3 cuartas de largo un baúl de Japón muchos baúlillos muchas cajitas cofres también de lacas las lacas de federal todo esto son las cosas que la bote ella entrega en el momento de su casamiento con el tabletillo con tabores me dio aquí un poco una recreación y luego hay un objeto que sí he podido identificar probablemente con esta bote y es esta caja que tiene un coleccionista mexicano y que está forrada en Naca y tiene dentro las armas que es todo lo que nos permite relacionar el objeto con la procedencia de la casa de Caterenza como podéis ver ahí en el recado del padre probablemente hay una descripción que dice que también tenía un escritorillo pequeño con tapa de concha y frisos de evan y marzo y con cantoneras y andagones plata cerrado y bola de tres caoncillos hay varios escritorillos de concha que va identificando y que puede que alguno sea esto relacionado con la bote y objeto relacionado con su padre es decir Alberto lo ha trabajado que su padre pues promocionó bastante el comercio con Asia con la Filipina y fruto de esa política desplegada pues vino el hecho de tener todo esto ahí veis las armas de cabela y tal perfectamente bueno y luego también las cedas las colchas colchas de la India colchas de cedas bastante como que traiga esta otra colcha luego también otro de los documentos que lo voy a pasar un poco por alto pero me parece curioso comentároslo por la curiosidad del documento que encontré y dice memorias de las alhajas que se enviaron a Cuellas para que se guarden en la fortaleza bella durante el tiempo de la ausencia de su excelencia en el Virregato de México cuando hace la muda lo más valioso de su casa en Madrid de su casa principal y se lo mandan como en una especie de van de esto que se alquila hoy en día o a los muebles pues mandan un lote de cosas a Cuellas al castillo para que se queden mientras lo hacen y de todo también las cosas que hay muchas de procedencia americana hay una sección que dice hay una sección que habla dice si en el punto se menciona todo lo referente al depósito del duque que es más extenso también se reserva a otro apartado de esta redacción a las alajas que ha tomado mi señora la mayor la marquesa también tiene un lote suyo y que es lo que ella decide guardar dos bufetes de Ébano y Marcil que servían dos escritorios grandes un cuadro de San Pedro con Marco Donado de Bartolomé un cuadro de la visitación de Nuestra Señora y Santana con Marco Negro un cuadro de San Antonio sin niño con un lienzo y rango de azucena un biombo grande la tapicería del mayorago de la casa y las cinco sillas bordadas de cañalos y suena esas son las cositas que ella decide dejar y luego también objetos que encontré en algunos inventarios de regalos que mandan a la corte por ejemplo a Felipe IV y a la reina pues le mandan cadenas de oro también le mandan un cadena de oro un rosario de filigrana una arquita también de filigrana la reina manda un padre y rey como regalos a la corte y cajitas muchas cajas también muchas cajas que se mandan de regalos maudillos de filigrana a Cuellas también mandan objetos a sus iglesias de patronato o al propio monasterio de Ágreda en el cual ya tiene una gran devoción y mandan los virreyes una escultura de San Juan en Marfil pero el documento un rap valioso de todos los que pude encontrar y trabajar en mi 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 de la inventaria y de la asignación de los bienes y haciendas que dejó a su muerte doña Ana de la Cueva de los bienes que tenía en su casa ella vivía aquí en Madrid una casa que ya lo existe que estaba en la conciera de la excavación ¿por qué es importante este inventario? porque Ana de la Cueva era hija del virrey que yo os he dicho del virrey de la Cueva de la Cueva de la Cueva de la Cueva y la Cueva de la Cueva de la Cueva era además la madre del siguiente virrey ¿vale? es decir ella había quedado en medio del obvio virrey por lo tanto en su casa guardaba objetos que no tenían coherencia de su padre y además objetos que ella había recibido a la vuelta de su hijo como mujer de la Nueva España es un inventario extensísimo que no quiero armar con él y de hecho ya me he pasado de la hora y voy a ir rápido no lo voy a escribir pero ya he dicho que no puedo escribir tenía desde cuadros de plumaria son marcos de encontrado imágenes de la hija en el Guadaluca petacas todas las que queréis de escribir luego por supuesto los arquitectos los arquitectos los arquitectos los bufetes con todo tipo de maderas de la madera de las que vendían bueno de charoles que son estos objetos famosos de arte nazal la enumeración es tremendísima de objetos de arte nazal también me he puesto algunos halcones toda la descripción también en esta mesa del inventario luego tenía una cosa muy curiosa que cuando llegué al congreso alguien me corrigió y es un lote de muebles que siempre se decía de Sinaloe y yo en un último momento lo identifique con Sinaloa pero me resulta saber que ya me lo explicaron de un tipo de manera que es el Linaloe entonces yo me equivoqué en la transcripción y no vi bien la L pero es Linaloe es un tipo de madera olorosa pero tiene todo también un registro de muebles de Linaloe y los biombos que aquí el especialista del biombos también de Alberto pues tenía una cantidad de biombos por ejemplo si encuentro aquí los datos dice en la extensa relación de la marquesa los datos aportados descargas que a punto aliento pudiera haber sido interveniente y así aparecía un biombo de siete pies de alto de ocho hojas pintadas otro biombo de dos pies de cuatro hojas de cada uno sobre papel de montería de la china y tenía biombos de papel de la china biombos de madera así tenía prácticamente casi diez biombos y entre los pospurales entre los biombos que debió tener ella en su casa no lo espectífica como tal es este biombo que Alberto también dio a conocer su procedencia en el testamento del padre de la migreña el padre de la marquesa de Calerita es el biombo que tiene las armas arriba de un biombo bastante antiguo yo creo que es de los primeros que están documentados de hecho el taller nuevo hispano porque tiene arriba las armas de Calerita y luego es muy interesante porque si uno hace los biombos son alegrías políticas también hace poco se han hecho algunos estudios sobre unos biombos y lo que está mostrando es la salida del padre de la migreña del palacio lo veis ahí en el perruaje y acompañado del migreña entrante que lo veis aquí aquí tenéis a los biirreyes un diálogo del que entra y el que llega y es un biombo que no me parece en estado de inventario como tal ese pero de Dios sin duda es más diferente de las pertenencias y luego por supuesto por hacer la carrera china los de tonal bueno los marfiles es una cosa los locos más los marfiles creo que es de las cosas que se han conservado pero es una colega que lo estudia de todos estos objetos que procedían de la nave china pero es que en su casa tenía verdaderas composiciones únicas de marfiles con escenas narrativas aquí ha puesto un poco un símil de lo que puede ser y lo agregunté en las colchas y me ha ahorrado las joyas porque las joyas es innumerable las perlas las cadenas de oro tremendo entonces ese biongo es un retrato perfecto de lo que como yo llamé en su momento un palacio no estaba en la corte madrileña y era un elemento de distinción social de un gran verga todo ese tipo de objetos un elemento de su entusión y ya para acabar se me va el tiempo no quería dejar cojo mi intervención y quería completarla un poco con lo que llamo la continuidad dinámica es decir el segundo virrey de la casa de Rupert que también tuvo una alianza muy poderosa porque lo casó además lo casó su madre porque era dama de la reina de la reina María de la Oster lo casó con la hija del lujo de Menacer doña Juana de la Cerro con un personaje importantísimo el barrio de Carlos II y lo casó lo que pasó es un linaje muy poderoso ellos se marchan a México además muy interesante porque como era la guerra de sucesión tienen que salir de la Coluña no salen ni de Cadena y de Sevilla con todas unas contas francesas que apoyan los 14 y bueno llega a Rupert y ya desde el principio pues la virreina se hace devotar entre las cosas pues yo también encontré y publiqué todo el expediente de la intercesión que hace ella para fundar y llevar a la orden de los verdelitas a la dama y ella se cartea con toda la autoridad y de hecho ella aparece como intercediendo entre su marido y los hijos de Cuba es decir es un papel que ella tiene importante en cuanto aunque sea una mera fundación religiosa pero ya está ahí también recibiéndose de devotar luego la imagen la presencia de la virreina da la casualidad esto no me ha salido bueno si aquí ha salido este cual perdón ya quedamos un poquito aquí bueno los segundos buques de Albuquerque tuvieron se distinguieron porque tuvieron la es que no ha salido mal espérate que lo voy a sacar esta para que veáis el cuadro bien básicamente que hay que quiero ver el cuadro es este cuadro que este cuadro lo que está mostrando es uno de los acontecimientos más importantes a los que asistieron estos segundos buques de Albuquerque Virreyes que fue la dedicación del nuevo santuario de la misma de Guadalupe de México y el Virrey encarga como suvenir ya habían hecho esta dinámica otros Virreyes la imagen como suvenir y como retrato de ese acontecimiento una vista de la procesión y del momento en el que están llegando a los santuarios y trasladando al cuadro de la Virgen de Guadalupe que está aquí este cuadro es el único objeto americano que todavía hoy sigue en propiedad de los descendientes de los duques de Albuquerque de hecho está en Madrid un cuadro que lo ha tenido que declarar la Comunidad de Madrid porque era un cheque en blanco se lo rifaba un cuadro de una valía un valor histórico incalculable entonces un cuadro que sigue en manos de los descendientes y retratamos todo lo que es este acontecimiento y entre ellos aparecen retratados en el lugar último como correspondía la penitencia la pareja virreinal de nuevo junto a la niña a la única hija que también lleva a los hombres a México por lo tanto tenemos ahí otra vez a la familia virreinal repetida madre, padre y niña ocupando el espacio pero es que también la virreina se hizo notar en todo este rato que hace también Mariana ella se encargó exclusivamente doña Juana de la Cerra de un día completo del octavario que se le hizo a la misma la ravena y observamos el sermón incluso aquí se dice que se soledizó a la muchísima señora doña Juana de la Cerra también se conservan otras escenas que ellos sabían de fiestas de salado de salón de las cuevas de los guiombo que retratan pero hay cuadros muy interesantes que también retratan una de esas escenas de la vida cotidiana de los virreyes que es un paseo por un canal de uno de los canales de la Fuera de México y aparecen aquí también ellos en una barca dando un paseo por junto a su sexto una escena muy curiosa es verdad que yo yo tuve la fortuna de aunar las pocas imágenes que se conservan de escenas de la vida cotidiana de los virreyes y un poco organizar con todo lo que se hace luego otra cosa que comentaba en el coniudí es un tema de los que también dice Alberto que está teniente de estudiarse yo he trabajado mucho con fuentes impresas y sermones parejílicos me han aportado muchísima información y es algo que a las historias del arte les había pasado desapercibido contienen información muy valiosa solo de carácter histórico sino también de carácter y de la empresa de Luquer que de la segunda de Juan de la Cerra existe en algunos sermones que son dedicados a ellos y en la dedicatoria se contiene mucha información no solo a nivel íntimo personal sino a los que pide como es o sea hay una información muy interesante y hay algunos que se conservan de sermones en los cuales ella fue la madrina de la profesión de algunas monjas entonces ella se ha constatado que acudía a los conventos para ir a las monjas y se conservan y se conservan algunos sermones donde aparece ella siendo la verdad la aceptora de los niños y también igual que le pasó a su abuelo a este duque de la Burketti le tocó festejar el acontecimiento dinástico del nacimiento del primer heredero bordón en América y que pasó una fiesta tremenda que mejoraba celebrarse desde la propia previa de la reina en el cual y como lo he dicho anteriormente y como lo dijo Alberto la corte pasaba por el palacio y le daba los parabienes a la virreina como si fuera la propia reina que estaba embarazada es decir ahí había un singulacro festivo todo era igual hasta el obispo el obispo de Mendo tenía que entrar a empujones porque ahí había muchos conflictos políticos de protocolos todo lo que contaba Alberto es muy interesante porque también el papel de la virreina ella se comportaba como si fuera la verdadera reina en aquellos territorios y esto es un grabado que no muestra la pareja real con el futuro heredero y bueno me he pasado un minuto pero creo que hace un repaso que he intentado sobre todo eso trasladaros a la práctica todo lo que es la parte teórica del contexto que Alberto os ha narrado y mirad como de los virreyes todo el fruto queda tirando de hilos porque ya os digo yo no me encontré nada hecho pero fueron hilos y creo que el mismo sistema como se pueden aplicar a casos similares o se podría establecer un método de guía para lograr el papel de la virreina en la ropa gracias bueno yo creo que ha sido pues la verdad un realmente lo que pretendíamos una visión general muy sugerente con muchos temas con muchos hilos y con muchas redes pendientes y luego tu estudio de caso que ya ha terminado de darnos pues muchas claves incluso con imágenes que desde luego la saga de los alburquerques también acuérdate en Sevilla yo estuve hablando de ese regozo que le regalan a la virreina que está depositada en Monterrey que gracias al diario de sucesos notables de Antonio de Robles con la descripción que tenemos textual y las imágenes de ese cuadro del paseo de la vida están regresando de una fiesta que les ha ofrecido el tesorero esperando con una serie de representaciones teatrales que podemos ir pues de algún modo encajando y de regalo final bueno Robles dice que incluso corran un pino todo de oro grandes banquetes grandes representaciones y un regalo que le hacen a ella es un rebozo con una serie de escenas de baile a esa misma bioperita de Androquerque entonces es es bien interesante como nos dan cantidad de claves iconografías imágenes y bueno para volver un poco y enlazar con lo que tú habías dicho y empezar un poco a hablar yo creo que hay que replantearnos el hecho de que el cargo de virreina no es hereditario ellas no tienen que ofrecer un heredero con lo cual ahí se plantea pues digamos no un problema pero hay que replantearse el código simbólico porque el elogio femenino se establecía siempre en términos de fecundidad y de belleza entonces en este caso hay fecundidad no porque no hay que buscar el de menos belleza pues es lo habitual en ese código cortesano y ese código poético y hay algo más aquí hay negocio hay intereses hay otro tipo de redes me encanta también que bueno pues es un poco la apuesta de cierre a ese proyecto de los bordes del archivo que en la segunda fase va a ir planteándose también desde los bordes pero como archivo móvil a mí también me gusta mucho pensar en esa corte como una corte portátil entonces es como una transposición de modelos iconográficos en mucho sentido y también apuntar a esa red que vamos a ver si se consolida de recuperación de patrimonio cultural femenino donde bueno pues estamos desde diferentes ámbitos buscando y pensando en torno a ese universo femenino creo que ha sido una mesa de lujo y creo que no me equivoco al anunciar que teníamos ahí a dos astros no voy a decir populísticos pero casi y que bueno que no sé si astros humanísticos astros humanísticos también sí desde luego no sé si entre si os apetece comentar algo si algo se queda en el tintero o si alguien quiere alguna pregunta Rubén yo me sumo a las felicitaciones porque creo que ha sido una sesión maravillosa y muy rica y os pregunto a los dos si tenéis los datos aunque quizá se acomode más a lo que ha mencionado Alberto me da la impresión de que estas cortes virreinales en cierto modo son más metafóricamente cortes que reales en el sentido de que no sé por los documentos que se conservan que conozcáis si hay elencos de estas damas estableciendo quienes son estas damas con unas quitaciones unos sueldos o unos gajes si las virreinas tenían obligación o se encargaban de pagar las dotes de estas damas cuando se casaban si estas damas habéis encontrado ojalá documentos en los que digan yo fui dama de la virreina como si te ocurre con reinas y emperatrices en Europa y en otro nivel que me ha parecido muy interesante esta acusación de dominanta a una virreina que hizo porque el papel político o lo que ahora llamamos político de mujeres virreinas está acreditadísimo siempre que sean cuestiones de intercesión de abogacía de hacer un papel más relacional que manejar negocios que es donde ahí estaba me ha dado entonces que fama tuvo esta mujer o por donde se saltó la línea que las líneas siempre son un terreno pantanoso más que unos límites muy claramente establecidos para que se le tiene de dominanta y tengo otras dos mil preguntas pero vamos bien en cuanto al registro de las damas yo en el documento que me he fijado porque ahí si se especifica era que las virreinas tenían derecho a llevar unas damas como su cortejo entonces en el registro de pasajeros a indias ahí aparece el número que tenían derecho y los nombres y si van acompañadas si no van acompañadas entonces allá por lo menos situas el nombre luego tienes que ir al archivo a México a buscar lo que hicieron si volvieron lo que parece es que la mayoría no vuelve y eso lo hilo con otra de las preguntas que me has hecho sobre las dotis la mayoría de hecho hay una virreina lo explica Escamilla Iván Escamilla que lo estudió para el caso de una de estas virreinas que escribe una carta y la ha recogido en su archivo personal la cual se queja que se vuelve sola de México porque todas van allí buscando un buen matrimonio ¿no? Entonces en las dotes lo que suele suceder es que no es que la virreina dé dinero lo que se suele hacer es darle un cargo al marido que se va a casar con esta un cargo una encomienda o algún beneficio ¿no? al marido entonces es una manera claro de favorecerle en ese matrimonio y conseguir un buen candidato ¿no? Entonces normalmente durante este periodo las van casando a todas como digo eso le interesa también porque le permite establecer relaciones clientelares con la sociedad local ¿no? y se aprovechan del que era la gran herramienta política de los virreyes que era la concesión de cargo porque de ahí se derivaba su poder básicamente ¿no? y sí que en algunos documentos el haber sido dama de la virreina se utiliza como mérito ¿no? y en el caso de las dominantas bueno este artículo que os decía antes que trata que se publicó en el anuario de estudios americanos que se trata del caso de una de las virreinas más en concreto ahí trata un caso de una virreina que fue especialmente como os decía estas acusaciones dominantas yo las he encontrado por ejemplo muchas veces en los religiosos cuando se quejan de que la la virreina se mete en asuntos litúrbicos que le interesan también se dice que influyen las decisiones políticas del marido por eso lo de dominantas lo cual es una acusación muy grave porque que un hombre se ha dominado por su mujer le desacredita políticamente en aquella época totalmente o sea es un ataque político muy duro y sobre todo como decía antes aparece también en los en los juicios de residencia se meten en cuestiones económicas en comercio tal en muchos casos colocan estos allegados en puestos clave en algún caso recogido sobre el comercio de Acapulco y entonces intervienen también en el comercio entonces es por estos temas de entrar en cuestiones religiosas en cuestiones económicas o políticas y sobre todo claro los criollos se quejan mucho en esta lucha que tienen por los peninsularos con los albenerizos de que se lleven los mejores cargos este es el gran conflicto tanto en México como en Perú eso también lo he visto de que en este reparto que hacen los virreyes que les permite establecer pues que sus allegados son los que serán los mejores títulos y por eso también estoy hablando del cortejo de la virreina pero está la otra cara que es que los criados del virrey se casan con las criollas más importantes y esto es otro recelo muy grande por parte de los criollos o sea que tiene esa doble cara por un lado puedes establecer relaciones con la sociedad local mejores pero si no ejerces bien ese poder haces lo contrario creas como les decía antes un rechazo porque tienes que repartir muy bien esos cargos entre la sociedad local y tus allegados cumplir con tus obligaciones como noble beneficiar a tus criados pero sin descuidar al resto de la sociedad porque si no te creas un conflicto hay un caso que yo no lo he citado de una criada que va con la la marquesa de la derecha que ella era una criunda de Ágreda y se llamaba Juana Ruiz de Valtruieso y ahora acaba ella acaba siendo monja del convento de Ágreda y ya desde México empieza a mandar donativos empieza a mandar cosas al convento de Ágreda y cuando vuelve a España con la virreina profesa en el convento de Ágreda y lleva una dote inmensa de objetos americanos en Ágreda en Soria y no se lo conoce está ahí el camarín la cámara de las maravillas con todos los objetos americanos que está criada de la virreina para y es un tema que se ha trabajado y ha sido muy bonito y luego también a propósito de lo último que ha dicho Alberto de traficantes te recomiendo el último número de la revista que ha dado a la ley del Museo de América ha sido dedicada al coleccionismo artístico en las cortes de los reyes y luego hay una investigadora que me recuerdo sobre la ley que hizo la crisis cordial que investigó toda la correspondencia de la condesa de Galve que está en el siglo de la Daniela Pastor y ella y ella y ella no me acuerdo ella lo que ella es la correspondencia que estudia todo lo que es el tráfico de objetos artísticos que ella pedía a la corte para luego traficar con él entonces por ejemplo quería mucho vídeo y luego lo vendía compraba cacao mandaba cacao es decir la virreina se emitió una verdadera graciosa y engañaba y lo vendía ella montaba rifas en el palacio rifas a nivel particular con sus damas y empujaban y sobre todo las que más daban eran las damas noohispanas que eran las que se iban a mantener esos objetos sobre todo objetos del vidrio que eran muy cotizados y sobre todo son cosas europeas sobre todo cosas de Europa y esta luego todo el dinero que sacaba lo invertía en cacao no tenías negociado si que tenías eso lo están muy bien es que eso no lo he comentado antes pero eso otro está unido a eso de la difusión de la cultura es que las modas las marca la virreina y ella es consciente de ello entonces sabe que si viste unas perlas o viste tal eso luego lo va a imitar la sociedad las mujeres del virreinato entonces hace negocio con eso también es muy interesante como ella es consciente también de eso y eso está latente también en esa relación del 58 a la prevencia a la nación del pelicotóspero ese detalle en la descripción del vestuario yo cuando leí eso digo porque porque especifican tanto la ropa una obsesión por el tema de la ropa que eso es muy teatral también lo veíamos en la obra de Moreto que es uno de los de alburquerques de escenas de esos dramaturgos que insisten muchísimo en esas representaciones teatrales en insertar esos saraos que seguramente se producían en ese ambiente cortesano y donde el color y el conjuntarse es tan importante Lola, ¿verdad? Sí Bueno, yo soy Lola Elizalde del Instituto de Historia primero enhorabuena a todos por esta sesión me parece que el proyecto que tenéis detrás es interesantísimo y luego las exposiciones han sido también muy interesantes y muy brillantes claro, cada uno estamos un poco condicionados por nuestros propios intereses y por los temas de estudio yo trabajo más sobre el siglo XIX que ya no hay virreyes ni virreinas y también sobre otro espacio sobre Filipinas sin embargo en vuestras intervenciones me ha interesado muchísimo todo lo que se puede aprender de redes de integración de convivencia con estos temas pero quería ir a dos preguntas primero vosotros habéis hablado mucho de criollos de élites pero a través de estos estudios se puede ver también de alguna forma la relación con las mujeres indígenas por ejemplo pienso que a través de la ropa de algunas sallas que habéis mostrado a lo mejor de telas bueno primero esa pregunta y luego la segunda claro Alberto ha dejado caer una cosa que yo no la voy a dejar en un hilo esa influencia en los besamanos en las gobernadoras de Filipinas de la que te has referido y de la que yo no sé nada pues me gustaría mucho si puedes ampliar un poquito más el tema sobre este último punto lo que hemos citado en el libro si no recuerdo mal era una fuente que a lo mejor te interesa porque era tardía o era finales del 18 o era inicios del 19 y realmente no tenemos mucha información sobre o por lo menos yo no he visto igual si existe pero ese es otro tema que habría que estudiar mucho sobre lo que sería la mujer del gobernador de Filipinas entonces en este caso lo que se habla es que se produce el besamanos también en Filipinas con la mujer del gobernador esta ceremonia como os digo es trasladada desde México y tengo la referencia en el libro luego te la puedo pasar porque lo que sí que me acuerdo era que era de finales del 18 e inicios del 19 o sea que es una fecha tardía entonces es interesante porque claro en torno al gobernador no tiene una corte pero probablemente también viajaba con allegados y también existía esa élite que se quería hacer presente darse a conocer establecer vínculos con el gobernador que también tiene el poder político ¿no? entonces sí que sé por lo menos tengo la referencia que ese porque hay una pregunta creo que era una pregunta me voy a acordar de la marcha de si se podía celebrar o no ese besamanos porque se estaba celebrando ¿no? existía esa costumbre entonces y sobre lo que decía sobre la relación con las mujeres indígenas bueno siempre es complicado ahí ¿no? porque ahí tenemos otro problema metodológico que es el el masculino genérico o el las palabras así amplias que tú dices el pueblo bueno o las mujeres ¿no? y entonces ahí es difícil distinguir entre las españolas a tal las indígenas o entonces a veces es difícil porque las fuentes las ocultan detrás de palabras muy generales claro hay otras fuentes que si te que veces mejor esa relación el comentario tengo ahí un expediente pendiente para estudiar muy interesante que es sobre la hija de un gobernador de Filipinas que es don Fausto Cruzat y Góngora que él se muere volviendo y sus dos hijos y una hija se quedan en México llevando unos acuares espectaculares o sea ahí tienes de todo lo que veíamos ahí en ese en ese inventario tan interesante que ha presentado Curro pues este don Fausto Cruzat y Góngora tiene unos acuares espectaculares entonces era muy rica ella y entonces la intentan casar con tanto el obispo con sus allegados como el virrey y la virreina por otro lado con sus allegados entonces hay todo un pleito enorme de mil páginas que decía que tengo ahí trabajo por delante pero he empezado ya a leer los juicios y tal porque al candidato del obispo le aparecen de repente dos mujeres mandadas claro pero el virrey diciendo que les había dado palabra de casamiento entonces bueno en fin se describen las maneras como el candidato del obispo llegaba a hablar con la hija del gobernador de Filipinas y todo esto lo hacía a través de la criada de confianza que era indígena con esta hija del gobernador que la había acompañado y que la cuidaba en México entonces ahí ves que tenían un vínculo especial porque le pasaba notas poesías y luego ella se las daba a la hija del gobernador bueno hay muchos claro también se ha estudiado el tema de los archivos inquisitoriales porque otra cosa que es un clásico es todo el tema de la magia la brujería eso lo ha estudiado Estela Rosselló también que por ejemplo tú querías encontrar un objeto o enamorar a un hombre que te gustaba y entonces estas españolas recurrían a mestizas o indígenas o negras para conseguir esos polvos entonces también ahí a través de las amas de leche vemos como se establecía esa relación Solange Salvego ha estudiado en su libro del gachupín al criollo como la convivencia entre españoles e indígenas y ella recupera varios de estos ámbitos mucho mejor de lo que estoy haciendo yo de relación van cambiando gastronómicamente en el vestuario en los pequeños cambios de la vida cotidiana que harían que se produjese un cambio también luego finalmente en la identidad en fin que es un mundo muy plural ahí y se puede estudiar desde muchos puntos de vista bueno libro una de las aportaciones que ha tenido la exposición la hija del virrey dentro del retrato es el papel de la criada yo creo que ha sido fundamental para desvelarnos una realidad que sabíamos que existía pero que se ha visibilizado a través de ese retrato ¿no? de esa de esa criada de la mangelana ¿no? con también con una serie de atribuciones relacionadas a su a su condición ¿no? incluso el carácter esomérico ¿no? un traumatúrgico quizás ¿no? hecho de ser enana india y creo que es un reflejo un poco de también de esa diversidad de la ruta o la 20 que se ha hecho yo particularmente en el caso en los casos que he trabajado no me he contado hace un momento ni nada que haga referencia a la si el papel de los indios en las fiestas o si es natural y en el sector de los indios y la india o de las modas ¿no? eso si las transferencias de modas por ejemplo en el caso de las vecinas de los midiles que no se lo están mintiendo a toda la moda europea o de España sino que en Madrid se introducen como una prenda una prenda del interior ¿no? para estar por casa o para recibir a alguien pero prenda elegante y con la descripción bastante sustuosa no son muy piles vastos sino son muy piles de gala como un montado o incrustaciones uno con las armas de menis o sea que son prendas importantes y además yo creo que también hay que tener en cuenta los lugares ¿no? porque por ejemplo Oaxaca el Valle de Oaxaca toda esa zona todo ese predominio indígena hay esas élites también son muy distintas ¿no? a las de la ciudad de México que sería otro lugar de los bordes ¿no? donde replantearse un poco ese discurso oficial ¿no? pues muchas gracias les voy a pedir disculpas pero tengo mentis que me voy a ir también por favor perdonad no es que no es que acabéis gracias no sé pues si os parece me voy a preguntar ¿no? Albert antes se ha referido a otras fuentes que se pueden usar para este estudio que planteas acerca de las biotinas y han mencionado en concreto a geografía a mí eso me llama la atención y quería saber si conoces algún caso o algo así o si te referías a geografías americanas o algo así porque bueno tengo entendido que las geografías se usan bastante como para crear esta identidad criolla etc y me ha llamado la atención entiendo que la que la verdina podría participar en esta en el marco de esta este papel de como devota cristiana financiadora de conventos etc pero bueno si podrías pensar si bueno las geografías en primer lugar pues yo creo que te dan información sobre una parte de las mujeres claro aplicando como decía antes los filtros muchas de las mujeres que de las cuales se habla como ejemplo de piedad y estas cosas describen su vida antes de convertirse en monjas y hablan pues te dan mucha información sobre la la sociedad algunas de ellas son también participan en la en la corte entonces hay que decir que hay algunos en algunos casos o se habla de ceremonias que se hicieron en honor de una de santa tal y se habla también te da información o sea quiero decir que y existen para el caso de México porque una de las cosas que yo trabajé y me pareció que era una buena aportación en relación al tema del discurso religioso sobre la mujer es que muchas veces y creo que en parte a veces se sigue haciendo lo que hacía era en España se decía esto de la mujer los moralistas entonces bueno esto es lo mismo para México bueno sí pero o sea quiero decir que no te hace falta ir a Frank Luis de León que tienes moralistas mexicanos que han publicado sus libros y que los puedes consultar porque el tema de las arqueografías es igual o sea vale las arqueografías sabemos que es esto que tal pero que también las hay en en México y a veces pues es una fuente a ver tienes que leerte a veces esto me pasó mucho en la tesis buscando te lees libros enteros para sacar una referencia dos líneas que te interesan para la tesis o sea que es un trabajo duro ya lees casi automáticamente pasa las páginas buscando exactamente lo que porque además también a veces son difíciles de leer no son temas muy amenos las arqueografías estas cosas pero bueno tienen transversalmente de manera indirecta te pueden transmitir información y claro no está muy trabajada no sé si te he respondido yo quería en cuanto a lo que ha explicado también Curro que me ha parecido interesante el tema de la jaula que ya conozco sus trabajos y que realmente mejor que él no lo ha trabajado nadie yo vi también esas fuentes del conflicto entre fray Payo y la virreina porque él se queja de que quiere que quiten la jaula lo que me parece interesante llevándolo a lo que yo he explicado a la importancia de las virreinas es que al final le dan la razón a la virreina o sea no ordenan si no recuerdo mal no ordenan quitar la jaula porque el fray Payo se queja a Mariana de Austria porque ella era la reina regente entonces ahí la correspondencia con Mariana de Austria pero finalmente el que toma la decisión es una de las primeras decisiones que toma a Carlos II recién llegado al trono entonces el que finalmente firma el último documento en el que dice que se sigue con la jaula es Carlos II yo creo que aunando en la necesidad de que existiera ese tipo de distinción es decir que la jaula era necesaria como un elemento de no solo de ostentación sino de división de clase de retentión de patrón claro lo que sucede que he visto es que hay varios conflictos de protocolo porque por eso decía que son muy importantes entre la virreina y las autoridades religiosas y normalmente siempre se le da la razón a la virreina yo creo que eso indica un poco la importancia que se le reconoce desde el consejo de Inés que no solo es que se introduzcan las instrucciones sino que luego cuando hay conflictos le dan la razón a la virreina o sea que no tienen ahí una cosa bueno esta es la mujer pues que o sea como legitimando su modelo claro claro por eso me parece muy interesante también todo el tema de la jaula también por lo que nos dicen en ese sentido también claro yo también llevándome la jaula a lo teatral el modelo de funcionamiento es el mismo del corral de comedias la carzuela donde estaban las mujeres estaba en la parte frente al escenario con una celosía y muchas veces o sea lo interesante era lo que se producía dentro de esa jaula donde teóricamente solo podían entrar mujeres pero en realidad se colaban los tapados ¿no? entonces es el mismo funcionamiento ¿no? de 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 delimitar ese espacio ¿no? que parece que no pero que tiene su importancia asentada en diferentes ámbitos ¿no? desde el religioso a la etiqueta cortesana hasta el teatral yo te quería preguntar Curro ya que has trabajado con los inventarios de esta bueno de la marquesa de de Ereita si te has encontrado con muchos objetos que aparezcan por ejemplo en el inventario y luego no aparezcan en la tasación que haya bailes de de elementos o realmente más o menos se corresponde se corresponde ¿no? normalmente el inventario pues lleva la tasación ya al margen del documento o sea que el mismo o sea inventario y tasación se hace el inventario y al margen se ha notado la tasación menos bien vale te lo comento por el caso de la de Juana que hemos trabajado porque yo ahí sí que he notado que faltan muchísimas cosas pero también es que se hace con mucha con mucho tiempo ¿no? son 10 años desde que se hace un primer inventario hasta que se empieza la tasación no, el que yo he trabajado es el punto claro luego se me olvidaba lo he metido muchas cosas de la casa cosas del café o todo uno viene cerca de 300 años sí, sí son estas las joyas como decías también son pero si había notado pues que eso que en pinturas o en mobiliarios aparecen objetos que luego no vuelven a aparecer y entonces me resultaba un poco sospechoso bueno pues yo creo que ahora sí muchísimas gracias yo creo que hemos disfrutado mucho y gracias al público mil gracias aplausos 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 aplausos